¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al Centro Histórico para hablar de una antigua casona virreinal que hoy funciona como el Museo de la Ciudad de México. Me refiero a la Casa de los Condes de Calimaya. Ubicada en la esquina de las actuales calles de Pino Suárez y República del Salvador, sus orígenes se remontan al siglo XVI, cuando en 1531 dicho soldado le fue otorgado a Juan Gutiérrez Altamirano, quien en 1558 fundó un mayorazgo que más tarde se convertiría en condado y que recibiría en encomienda a los poblados de Metepec, Tepemayalco y Calimaya. De esta última población vendría el nombre de Condado de Santiago Calimaya, título nobiliario que le fue otorgado por el rey Felipe III a don Felipe Altamirano y Velasco en 1616 y que fue utilizado por 14 de sus descendientes. En el solar ya mencionado se construyó una primera casa en 1536 de notables dimensiones y aunque hoy no se conoce el rastro de dicha casa, se cree que pudo haber tenido una sobre fachada plateresca, además de aspecto de fortaleza. Para 1765 la casa se encontraba prácticamente en ruinas, por lo que el conde en turno le encargó al arquitecto Lorenzo Rodríguez la evaluación de la casa y él dictaminó que la reedificación era absolutamente necesaria, por lo que en 1775 el conde le encargó al afamado arquitecto Francisco Guerrero y Torres el avalúo y posterior reconstrucción de la casa, comenzando las obras en 1778 y terminándolas un año después y habitándola el conde hasta 1781. El resultado fue una de las más vallas casonas del siglo XVIII nuevo hispano, en estilo barroco exuberante y con notables detalles, como el arco mixtilineo de la entrada, el gran portón de madera mandado a traer de Filipinas, tallado en manila con ibanistería barroca y ribetero de oro, así como columnas corintias, volutas, rolios y escudos heráldicos de los diferentes ocupantes de la casa, siendo el más antiguo, uno de 1683, resto de la antigua construcción. En el interior cuenta con un gran patio, arquería, una escalera monumental flanqueada por esculturas de leones, arcos trilobulados, una capilla doméstica con una notable fachada rococó, así como con una fuente de cantera con una sirena de dos colas que toca una guitarra. Además, en una de las esquinas exteriores, como parte de los cimientos, tiene empotrada una gran cabeza de serpiente mexica de piedra. Desenterrada y ritualizada en la construcción, en una época en que los restos prehispánicos eran ya considerados piezas históricas y artísticas, y ya no como rastros de idolatría y paganismo. Uno de los detalles más destacables de la fachada son sus gárgolas en forma de cañón, las cuales se dice fueron colocadas ya que uno de los condes de Calimaya fue también adelantado de Filipinas, lo cual le daba el privilegio de contar con guardia personal. Sin embargo, años después, la familia perdió tal privilegio, por lo que el conde en turno, al realizar la nueva construcción, mandó colocar en el techo soldados de piedra con gárgolas de cañones, para guardar la memoria de dicho privilegio. Sin embargo, tras la independencia, fueron mandados quitar los soldados en 1828, quedando solamente los cañones. Ya en el siglo XX, el pintor mexicano Joaquín Clausel habitó en la casa al estar casado con Ángela Cervantes, descendiente de los condes, utilizando uno de los cuartos como estudio, en cuyas paredes realizaba sus bocetos y pruebas, dejando un collage pictórico impresionante que hasta hoy se conserva y que le agregó aún más valor a la casa virreinal. En 1960, la casa fue adquirida por el Departamento del Distrito Federal y mandada a restaurar al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, para convertirla en sede del Museo de la Ciudad de México, inaugurado en octubre de 1964 y dedicado al arte y la historia de nuestra ciudad capital. Hoy, este museo ya es un icono citadino que está por cumplir 50 años y la casa más de 200 de antigüedad, por lo que bien vale la pena visitarlos. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.